Seguimos en Arribeños. La localidad de Arribeños se viste de fiesta porque Arribeños corre. Séptima edición de Arribeños corre. Parece que fue ayer y sin embargo ya pasaron siete ediciones. Sí, Carlito. Bueno, un saludo para todos los televidentes. Estamos organizando junto a la Escuela San Francisco de Asís en los tres niveles esta séptima edición que para nosotros ya es una tradición más, lo decimos siempre, es como el desfile de carrozas, como tantos eventos que se van capitalizando en los pueblos. Lo nuestro es un esfuerzo muy grande el que hacemos. Tenemos el apoyo de estos tres niveles educativos. Van a trabajar seguramente mucho los padres y contamos nuevamente con el apoyo de la municipalidad que sin ese apoyo nosotros siempre lo decimos, no lo podríamos hacer. Este es un evento que requiere de muchísimo esfuerzo económico y la municipalidad nos ha dado siempre una mano. Bueno, contame, ¿qué fecha es? Es la cuarta fecha del campeonato. Nosotros esperamos corredores de la provincia de Córdoba, de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires. Este campeonato reúne 18 fechas en todo el año. Nosotros venimos haciendo las cosas, creo que muy bien, como para que nos sigan teniendo en cuenta. Fuimos una de las primeras localidades de la provincia de Buenos Aires que entró en este nivel de competencias. Y año tras año lo que queremos siempre es perfeccionarnos, hacerlo lo mejor posible. Y bueno, se ha hecho tradición. Una de las cosas que quiero destacar es que el año pasado, a pesar de que fue un día, Carlos, insoportable de lluvia, nos llovió todo, todo el día, nosotros logramos tener 100 corredores de afuera. Que eso no es poca cosa, con las dificultades que implica viajar con tormenta y todo lo demás, y que hasta último momento se pensaba que se podía postergar. Nosotros no podíamos creer la gente que recibimos el año pasado. Así que este año miraremos mucho más para arriba, le pediremos a Dios que nos ayude y que realmente tengamos un buen día. ¿Cuándo se va a correr? El primero de mayo. Todos los primeros de mayo, esto, bueno, a algunos les pesa un poco, porque en realidad tienen que trabajar ese día, y yo lo lamento, pero es una fecha muy tradicional que se ha hecho acá en arriba, y en los primeros de mayo acá se va a correr siempre. Esa es la idea, vamos a tratar de molestar lo menos posible, pero todos los primeros de mayo va a haber siempre una edición de una maratón aquí. ¿Cuántas categorías va a haber? Mirá, son 19 categorías, de las cuales se van juntando cada 5 años en algunos casos, en los masculinos, en los femeninos por ahí hay una categoría que reúne 10 años, pero son 19 categorías donde vamos a premiar, del primero al quinto de cada categoría, lo que esto implica trabajar con 95 trofeos, estamos pensando también en hacer una medalla general para darle a todos los corredores, bueno, hay un montón de proyectos este año que el año pasado no habíamos hecho, y que queremos, lo que intentamos es crecer en calidad, por eso estamos haciendo, también innovando en esto, de poner un sistema online para inscribirse, que lo estamos definiendo en el transcurso de esta semana o la próxima, donde cualquier corredor de cualquier parte del país online puede inscribirse, reservar su remera, guardar su lugarcito, por llamarlo de alguna forma, y eso va a jerarquizar aún más la maratón. ¿Las distancias? Tenemos dos distancias, una es de 10 kilómetros, esto implica que lo puede correr cualquier persona que tenga ganas de correr, y otra de 3 kilómetros y medio, que es una no participativa, es para aquellas personas que tienen ganas de formar parte de esto, de tratar de ir metiéndose despacito, lo que es algo muy saludable evidentemente, y tiene también esa posibilidad. Va a haber una caminata, que el año pasado nosotros no la hicimos, y que este año pensamos remontar eso también, para que la gente tenga ganas de caminar un ratito y de formar parte de esta fiesta. Esta es una fiesta muy importante para nosotros, por la gran recepción de gente que recibimos de afuera, por eso se trabaja mucho, el delegado siempre nos ha dado una mano en embellecer el pueblo para este evento, en tratar de poner todo su personal a disposición. El trabajo que la colaboración de la policía para nosotros es fundamental, no me quiero olvidar también de ese detalle, de Marina Ponteprino, que siempre consigue la ambulancia, porque es prioridad tener una ambulancia con un doctor en el momento de la carrera, porque es un requisito que no podemos dejar de lado. Es tanta, Carlitos, la gente que nos da una mano que a veces uno corre riesgo de olvidarse. Pero creo en lo posible, si me olvido de alguien pido mil disculpas, pero bueno, estamos trabajando muy duro para eso. ¿Quién organiza? Esto lo organiza la Escuela San Francisco de Asís, en los tres niveles que son jardín, primaria y secundaria. Y es buena esa pregunta, Carlos, porque yo lo que quiero aclararle siempre a la gente es esto, yo soy un papá más que colabora, yo no organizo esto, yo trabajo como un papá más para que Arribeños no pierda esta plaza, porque hubo un montón de localidades que lamentablemente por cientos motivos perdieron, y nosotros no la podemos perder, porque para el pueblo es un envión económico muy, pero muy válido. A la escuela le va muy bien en este tipo de eventos, y nosotros no nos podemos dar el lujo de perderlo, por eso yo soy un simple papá más, no tengo otro beneficio que es colaborar desinteresadamente con la escuela, porque bueno, mi hijo va a la escuela primaria y por eso lo hago con tanta gratitud. Bien, comentabas en off, Mauricio, cuarta edición del campeonato, y séptima de lo que es el Arribeños Corre, esto está fiscalizado además por la Asociación Atlética del Sur de Santa Pesina, ¿no digo bien? Sí, sí Martín, perfecto, nosotros vamos a recibir, vamos a suponer la carrera va a ser a las 3 de la tarde, nosotros a la 1 de la tarde ya recibimos la Asociación Atlética, donde nos va primero a monitorear todo el circuito, que el circuito reúna las condiciones de seguridad para que ningún atleta tenga el mínimo problema, eso siempre está pensado así, la Asociación nos verifica el circuito a la 1 de la tarde, y ellos habilitan a que se pueda alargar a las 3 en punto, este no es un evento donde decimos, largamos a las 3 o lo ponemos a las 3 para alargar 3 y media, acá se larga a las 3 y se larga a las 3, no hay tiempo de demora como también nos tenemos que regir, porque el año pasado surgió algunos problemas de que decían, ¿cómo van a alargar con esta lluvia? y esto lo quiero aclarar también, este tipo de eventos no se suspende por lluvia, salvo que en el momento de la alargada caigan rayos de punta, es así, permítanme utilizar un término vulgar, pero es así, si en el momento de la alargada caen rayos que pueda dañar la humanidad de un atleta, se suspende, si no, no, se larga con lluvia. Mauricio, venís participando de lo que es la competencia, me decías la cuarta fecha, ¿dónde estuvieron antes? ¿Cómo venís también vos en lo que es el atletismo? Mirá, yo vengo de correr dos maratones importantes, una, la de la Fundación Leandra Barros, donde reunió a 4.700 atletas, ahí tuve la oportunidad de salir cuarto en mi categoría, que para mí fue un éxito porque era un nivel muy grande, es más, me ganó en el tercer lugar, había un atleta de Córdoba, y vengo en el campeonato, vengo de salir segundo, el sábado próximo pasado, ahí en la ciudad de Villa Cañaz, así que vengo bien, vengo contento. ¿Cuántos atletas esperan? ¿Cómo ven esta carrera? Mirá, Carlos, la situación económica juega en esto, lamentablemente, antes no pasaba, pero hoy pasa, hoy la situación económica, por eso nosotros, y este no es un detalle menor, nosotros cobramos el año pasado 300 pesos la inscripción, con eso cubrimos lo que es el gasto de los trofeos, y una remera, nosotros le damos una remera a cada una de las personas que participan, tanto en la de 3.5 como en la de 10, más un kit del corredor, que esto incluye una bebida hidratante, por decir una marca, un Gatorade, por ejemplo, y un Turroni y frutas. Nosotros este año vamos a cobrar lo mismo, no se puede de ninguna manera incrementar esto, porque esto significaría dejar de lado algunos corredores que ya te preguntan cuánto van a cobrar, esto no pasaba antiguamente, hoy pasa, nos tenemos que adaptar, por eso le dijimos a la Escuela San Francisco, que es la que organiza, de ninguna manera podemos subir la inscripción, porque esto implicaría que algunos corredores lamentablemente dejen de venir. Hoy la situación económica juega también una parte importante en las maratones. Fecha, horario, y cuándo vamos a ver esta carrera tan esperada en todo el distrito de Arenal. Bueno, la carrera es el primero de mayo, a las 15 horas, para aquellas personas que se quieren inscribir, se pueden inscribir el día mismo de la carrera, a partir de las 13 horas ya va a estar abierta la inscripción, o se pueden inscribir online, ya nosotros vía Facebook vamos a estar publicando cuál es la página donde puede bajarse el cupón de pago, y a través de un pago fácil o un rapid pago poder hacerlo. Gracias, no te molestamos más, y será hasta cualquier momento. Bueno, gracias, y me faltó, mirá que datos me faltó, agradecerle a Canal Local, a Martín, que siempre han estado año tras año, han estado con nosotros, cubriendo este evento, nosotros estamos eternamente agradecidos que ustedes vengan y los vamos a estar esperando con los brazos abiertos.